Pese a que COVID ya no provoca los estragos de hace dos años, la OMS anunció que mantendrá la propagación del virus como una pandemia, pues claro. El Comité de Urgencia del Organismo señaló que no es el momento de bajar la guardia. Pidió a los estados miembro revisar sus políticas nacionales, evaluar sus acciones y prepararse para nuevos esfuerzos.